No llames a tu papá, no llames a tu papá. A la TEFA, es una broma. A la TEFA llama y dile, ¿sabes qué TEFA? Puta, estoy, me siento mal, me siento mal con lo que es, con mi, sentimentalmente. Y ya te decir, pero que tienes, lo green. Tú le dices, yo. Que siento que tú no me quieres TEFA. Siento que tú no me quieres y siento que esto. Te lleva al pinche. Esto ya no puede ir para más. Y vemos que te responde y dices, mentira mi amorcita. Pero luego, ¿me responderá? A ver, a ver. ¿Qué, qué? ¿Quieres? ¿Quieres? Son las nueve, huevo, ya debe estar en su cama. Siempre, man. Puta, me termina. Me termina, ¿me termina de verdad? O sea, haga la hierba. No te lo hice. ¿Aló? 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 TEFA. Aló, amor, dime. Dime. ¿Cómo estás, TEFA? Te quería hablar de algo serio. ¿Ah, sí? Sí, este... A ver. Me siento, me siento muy mal. ¿Qué? ¿Por qué te siento mal? Me siento mal con lo nuestro. ¿Por qué? No, no sé. Siento que no me quieres. ¿Por qué sientes que no te quiero? Eh... ¿Qué te respondió? ¿Qué te dijo? ¿Qué te respondió, pez? ¿Por qué te sientes así? Porque... Porque no me quieres, dile, pez. ¿Por qué no me quieres? Dile que sientes que no le... Que no... Que no te importa la relación. Que no te importa la relación. No sé. Siento que no te importa la relación. Siento que no te importa la relación. No, no, mamá. Puta, le llevo al picho. ¡Oh, mira cómo eres! Te da la cetea al huevo, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te ríes? Nada, me llega al picho. No, me estaba hablando. ¡Está madre! ¿Aló? No te has mirado tu directo, pendejo. ¡Ah, te has mirado el directo! ¡Ah! Con razón se cae y ríe. ¡No te hagas el directo! ¡No te hagas el directo! ¡No te hagas el directo! ¡Ya, gordito! ¡Ya, gordito! ¡Te amo, te amo! ¡Chau! ¡No, ya, blablabla! ¡Vamos a marcar tarjetas!